No es más caldo, no es más caldo. Bueno, vamos a hacer un tema ahora que lo vamos a contar en argentino, pibe. Es un tema de nuestra anterior etapa, una etapa que muchos de vosotros conocéis y que es un símbolo para nosotros. ¡Chunay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!